Cumbia, cumbia picante Me levanto muy temprano para ir a laburar Por la radio yo me entero que mi sueldo va a bajar Porque dicen que hay crisis y un gran déficit fiscal Pero nadie se calienta si yo tengo pa' morfar Al salir hoy del laburo con mi vieja me encontré Me contó que iba un piquete en la ruta 23 Que protestan todos juntos la reforma laboral Que quedaron todo en bolas y no tienen pa' morfar Yo soy laburante Yo no jodo a nadie Yo voy a la cancha Con mis amigos vamos a alentar A los colores que siempre están allá delante Pobre pero honrado Música Me levanto muy temprano para ir a laburar Por la radio yo me entero que mi sueldo va a bajar Porque dicen que hay crisis y un gran déficit fiscal Pero nadie se calienta si yo tengo pa' morfar Yo soy laburante Yo no jodo a nadie Yo voy a la cancha Con mis amigos vamos a alentar Con mis amigos vamos a alentar A los colores que siempre están allá delante Yo soy laburante Yo no jodo a nadie Yo voy a la cancha Yo voy a la cancha Con mis amigos vamos a alentar A los colores que siempre están allá delante Música Triste la vida del pobre Sin esperanza ninguna Enchastrado hasta las olas Como chancho en la laguna Música 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 Música